¡Bienvenidos al sorteo Roto! Este es cero, primer número ganador, cuarenta, segundo número ganador, primer dígito, suerte, uno, segundo dígito, nueve, segundo número ganador, diecinueve, y los dos números premiados, cuarenta y diecinueve. Amigos, continuamos la diversión ganando fácilmente hasta cien mil empiras con pega tres, con tan solo acertar los tres números por tu lado, solo tenemos el primer número seleccionado, atento, cincuenta y uno, segundo número ganador, sesenta y siete, tercer y último número seleccionado, treinta y cuatro. Menciono nuevamente los tres números ganadores, cincuenta y uno, sesenta y siete y treinta y cuatro, y culminamos haciendo de sus sueños una reliquia con la diaria y ganar hasta sesenta veces su inversión. Amigos, pero antes de conocer el número afortunado, les comento que en el sorteo de ayer a las nueve de la noche, el número afortunado fue el treinta y cinco con símbolo de sueños virgen, con el cual separó más de tres millones de cientos mil empiras. Muchas felicidades a nuestros ganadores, conoceremos el primer dígito seleccionado para este linda mañana, suerte porque este es dos, segundo dígito, ocho, el número ganador para la diaria es el veintiocho con su símbolo de sueños, gallo, en el cual el cuerpo lo pueden ubicar en el muslo derecho, otros números que lo relacionan, cuarenta y cuatro y tres, carta astrológica, escorpión, conoceremos el número ganador para más uno, siete, y este es el seis, reitero el número ganador para la diaria veintiocho, gallo, y por más uno, veintiocho, más seis, felicidades. Jugadores, me despido en esta linda mañana, informándoles que nuestro superpremio el día de ayer no hubo ganador, por lo tanto, su monto está en seis millones de empiras con su jugada doble. Superpremio, vive tus sueños. Muy buenos días. Juega creyendo que será posible. Esto fue el Teoloto.